Si lo sientes y ves que te ayuda Si acertaste a pesar de las dudas Si tu crees que puedes venga inténtalo Y calla la boca de los que dijeron no Si lo sientes y ves que te ayuda Si acertaste a pesar de las dudas Si tu crees que puedes venga inténtalo Y calla la boca de los que dijeron no Entro con sentimiento porque es lo que suelto Antes de ser como vosotros yo me vea muerto Se me echa la casa encima no puedo pensar Me entran ganas de escribir, me entran ganas de matar Con esto me he criado y con esto me muero Ya sea pa'l infierno, ya sea pa'l cielo Por la gente que quiero y se tuvo que marchar Por los que vinieron conmigo para luchar Viajes, problemas, diversión y percances Si tienes rabia y ira dudo que tu avances Jugando en esta vida que nada viene hecho Si has llorado y has sufrido aquí tienes tu techo Me rio de esa gente que siempre jura en vano Me rio de ese payo que se cree gitano Me rio de ese gitano que se cree latino Me rio del que aparenta y nada ha conseguido Me rio de todos los que van de lo que no son Yo leal a quien me cuide y de buen corazón Que más da la raza, que más de donde sea Nadie es más que nadie, todos unos cualquiera Depresiones con mi hermano va bajando la botella Esas noches recordando lo que la vida te enseña Mucho odio, reprimidome como las putas manos Me destrozo un cuerpo y mente, no aguantarás a mi lado Mirando esa luz que entra por la ventana Otra noche más, otra sensación rara Otro que opinó y que puso mala cara No sé si es rabia o locura o algo que quiero expresar No sé si es el demonio o un ataque de ansiedad Pero me controlo y busco la felicidad Eso que está tan cerca y tan lejos de alcanzar Tú verás lo que te llena y lo que al final buscas Yo que me saque una sonrisa en días de lluvia Escribo contento y es raro para mí Pero miro esos ojitos y sé que te quiero a ti El destino o la vida que nos ha juntado No te fallo, no me fallas y estaré a tu lado Las cosas de palacio van despacio asegurado Pero te veo niña y me siento acelerado Nadie me va a callar ni poder quitar este placer Como el ver de tu carita cada amanecer Si no te fallo, no me fallas en medio Be el mundo No te fallo, no me fallas en medio Gracias por ver el video.